Estamos con José Luis Centella, secretario general del Partido Comunista de España, diputado por Izquierda Unida. ¿Por qué estás aquí, José Luis? Bueno, estamos aquí junto con miles de personas apoyando la lucha de los mineros, reclamando un cambio de la política económica de este gobierno y, cómo no, también estamos aquí porque hoy es un día importante de solidaridad con unos trabajadores que en estos momentos están siendo castigados, un gobierno del Partido Popular que en estos días está enseñando su lado más cruel, no le importan los despidos, no le importan los recortes, pero hoy sí encuentra aquí la solidaridad de Madrid con la columna minera y, por tanto, hoy es un día también de alegría obrera. ¿Tienen que aprender los sindicatos, tienen que aprender los movimientos sociales de la lección que están dando los mineros? Bueno, los mineros son sindicalistas, no es que tengan que aprender. O sea, los mineros no se puede entender sin el sindicato. Los mineros son gente muy bregada, muy de lucha y todos aprendemos de todo, pero, repito, hoy es un acto también sindical. Por tanto, lo que todos tenemos que aprender es que en estos momentos hay que llamar a la rebeldía, a la rebelión. Es el momento de que la gente se rebele, que la gente diga basta ya, que salgamos a la calle y que de una vez por todas cambiemos esta política del Partido Popular que nos está llevando a la ruina. ¿Qué dirías a aquellos que dicen que los mineros son violentos? Bueno, hoy la violencia es la que genera paro, la que genera desahucio. Hoy la violencia es la policía que ocupa pueblo. Los mineros están hoy reclamando su dignidad. ¿Y quién es digno nunca es violento? ¿Tiene razones el gobierno para estar preocupado? Hombre, por decirse que quienes estamos preocupados somos los trabajadores. Pero el gobierno lo que debería en estos momentos es de asumir que está perdiendo apoyo popular. Pero la verdad es que yo creo que están dispuestos a hacer el trabajo sucio a costa de lo que sea. Y eso es grave, porque al Partido Popular no le importa haber sido el partido de gobierno que más rápidamente ha perdido apoyo. Porque lo que están haciendo es el trabajo sucio que le está imponiendo el capital. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Nos veremos esta noche en sol? Nos veremos, claro, evidentemente. Gracias.